Honorable Congreso del Estado, Presidente, los suscriptos diputados integrantes de la Comisión Especial para dar seguimiento al plazo del Aero Show de la 64ª Legislatura de este honorable Congreso del Estado con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, 97 y 98 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua y en lo establecido por el artículo 32, 68, fracción primera, en relación con el 57 y 58 de la Constitución Política del Estado sometemos a la consideración del pleno el presente dictamen elaborado con base en los siguientes antecedentes Primero, en fecha recientes, se llevó a cabo de espectáculo público denominado Demodición Show dentro del evento anual extremo del show y es de todos conocido las fatales consecuencias que notaron a nuestro Estado Ahora bien, como legisladores, hemos estado atentos al desarrollo de las investigaciones mismas que deslindarán responsabilidades en los ámbitos con docentes Segundo, el municipio celebró un convenio de cooperación con la empresa Espectáculos Extremos del municipio de Chihuahua AC para llevar a cabo la organización del espectáculo aérico extremo para lo cual aportó una cantidad específica Tercero, la asociación Espectáculos Extremos del municipio de Chihuahua AC se encontraba comprometida, según la cláusula sexta del citado instrumento a la planeación, organización, comercialización, coordinación y operación del espectáculo a la contratación de participantes en el espectáculo de proveedores para el montaje y operación de la seguridad y financia del seguro de responsabilidad civil y la obtención de patrocinadores respectivos Motivo por el cual el municipio transcribió fondos en diversas mesas para que la empresa cumpliera con sus obligaciones contractuales Cuarto, es de todo sabido que dicho evento tuvo como resultado una tragedia misma que dejó a descubierto una serie de irregularidades por parte de la asociación cuyo resultado es del dominio público Cabe señalar que del depado del accidente mismo que ocurrió el segundo día de actividades el resto del programa extremo Aero Show fue cancelado con una clara señal de solidaridad con las últimas y sus familias Quinto, en vista del resultado y desde nuestro punto de vista existe incumplimiento por parte de la empresa de las cláusulas faltadas en el convenio de colaboración toda vez que se actualiza la hipótesis contenida en la cláusula octava de dicho contrato pues como se dijo anteriormente, el evento debió ser cancelado En la cláusula aludida se establece como un derecho subjetivo del ayuntamiento de Chihuahua a ser exigible el muerto de las aportaciones para el caso de incumplimiento Sin embargo, estimamos que se debe hacer exigible por las vías legales correspondientes el cobro de las aportaciones otorgadas a la asociación espectáculos extremos del municipio de Chihuahua a ser por el incumplimiento de las obligaciones asumidas por lo que, exhortando respetuosamente al presidente municipal de Chihuahua para que gestione el cobro respectivo Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57 y 58 de la Constitución Política del Estado nos permitimos someter a la conciliación de esta Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de acuerdo Único, la 64ª Legislatura del Autorario Congreso del Estado exhorta respetuosamente al presidente municipal de Chihuahua Ingeniero Javier García Pacheco para que le asiste las acciones legales necesarias a efecto de gestionar la restitución de las aportaciones hechas a la asociación espectáculos extremos del municipio de Chihuahua por causa del incumplimiento de las obligaciones asumidas y estipuladas en el Congreso de Colaboración celebrado para la realización del espectáculo aéreo extremo Transitorios, económicos Aprobado que sea, túndese a la Secretaría para que elabore la minuta de acuerdo en los términos correspondientes Señor Presidente, tomando en cuenta el tránsito urgente y trascendente de este asunto le solicito ser proceda a la votación económica de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 99 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo dado en el salón de sesiones del Poder Legislativo en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua a los 29 días del mes de octubre de 2013 por la Comisión Especial Diputado Antonio Andrés Rodríguez Presidente Diputado Rodríguez de la Rosa Ramírez Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional Diputado César Pauregui Moreno Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional Diputado Cruzado Martínez Aguirre Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza Diputada María Amiracernan Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Verde y Economista de Vígios Diputada América Victoria Aguilar Quí Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo Diputada Hortensia Ocasquillo Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática Diputado Fernando Reyes Ramírez Representante del Movimiento Ciudadano Es cuanto, señor presidente Gracias, diputado Se recibe su licencia Consideración un recorrmoso en particular ¿Por qué Smack Momentario? Gracias, diputado REGUEVSD daar junto ¡Gracias!